7 de mayo a la sesión número 55 de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Y le pasamos el uso de la voz a Miriam Junge como Secretaria. No, es Gustavo, ¿verdad? Una disculpa, pero no se ha conectado Gustavo. ¿Lo puede hacer Luis Arturo si lo tienen ahí a la mano? Luis Arturo, que levante la... Que Junge como Secretario Gustavo. Este Luis Arturo, maestro. Adelante, maestro. Buenas tardes. Hago el registro de asistencia y declaración de quórum. Marilena Deanda Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. Presidente, le informo que estamos seis de los siete integrantes en este momento. Entonces, existe quórum y todo lo que se tome aquí será válido. Puedes continuar como secretario, por favor. Gracias. El orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte de la ciudadana Miriam Guadalupe González González, regidora presidente de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que en alcance al Acuerdo de Ayuntamiento 595-2018-2021, se analice y en su caso se autorice que el automóvil marca Nissan tipo March Active, modelo 2020, se ha incorporado al patrimonio municipal lo anterior en virtud de la cancelación de la Feria Tepabril 2020, debido a la contingencia sanitaria COVID-19. Asimismo, se autorice que el costo de dicho vehículo sea reembolsado al proyecto 79, partida 382. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Quien esté de acuerdo con el orden del día, a favor de manifestarlo. En los seis integrantes. Entonces, el siguiente sería el punto número tres, la solicitud por parte de la ciudadana Miriam Guadalupe González González, regidora presidente de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Adelante, Miriam. Tienes el uso de la voz. Gracias, presidente. Gracias, secretario. Bueno, pues nada más en este tema, si ustedes saben ahí cómo dice, a principios del año, de este año, compramos el vehículo para rifarse en el núcleo de la feria. Entonces, debido a la contingencia del coronavirus, pues se cancelaron las fiestas y necesitamos ese vehículo, pues darle un uso, porque está ahí parado en el estacionamiento de presidencia. Entonces, platicando yo con la presidente, me comentaba ella que hay varias, varias, hay varias dependencias que necesitan un vehículo. Entonces, la intención de esta junta hoy es para probar que este vehículo ingrese al patrimonio municipal y se le pueda designar a una dependencia. Pero al mismo tiempo, le estamos solicitando también que el dinero del vehículo, porque se pagó con dinero de la feria, de lo que nosotros conseguimos con patrocinadores y las concesiones, pues que sea devuelto a la cuenta para que pueda comprarse el próximo año un vehículo 2021. Entonces, pues prácticamente es esto, que el vehículo ingrese al patrimonio para que pueda otorgarse a una dependencia. Es todo. No sé si alguien tiene algún comentario. Yo, buenas tardes. A mí me gustaría nomás comentar que a mí me parece muy bien que se le dé utilidad al vehículo en algún área que definitivamente la necesite. No sé si eso ya está determinado o no, pero a mí me parece bien y yo creo que cuando sea la feria, si todo está bien, si Dios nos lo permite, si no hay ningún problema en el 2021, pues obviamente nos veríamos mal ofreciendo en una rifa un vehículo de un modelo pasado. Entonces, yo creo que está bien hacer eso. Nomás, a mí sí me gustaría que el monto del vehículo sí quede realmente para lo de la feria y que no se utilice en otra cosa, porque luego se regresa el monto a las arcas del ayuntamiento y luego se va a algún otro proyecto, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que se respeten que ese monto quede ahí para el uso de lo de la feria. Muchas gracias. Sí, yo tengo entendido que cada dependencia que ha solicitado vehículos los tiene presupuestados, ¿no? Supongo. Entonces, lo mejor o lo más conveniente y lo más transparente es que a la dependencia a la que se le dé el vehículo, en automático se haga la transferencia de su cuenta a la cuenta de festividades para que quede saldado y que se regrese el dinero a lo que es, pues. Y cada dependencia tiene presupuestado. Sí, ¿se acuerdan que hicimos, se envió todas las peticiones a Patrimonio para que se hiciera una bolsa grande, hacer un pedido fuerte de carros? Pero, claro que se le tendría que regresar al proyecto que acabas de mencionar, que viene siendo el de la feria, se regresaría ese dinero. Ok, perfecto. Muchas gracias. No te escuchamos. Ah, pero ya entendí. Que si estamos de acuerdo en el punto expuesto, que lo votemos. Cuando vi que levantaron el papelito, dije ya lo puso votación. Ok. Entonces, maestro. El punto se aprueba. Le informo al presidente que el regidor Gustavo se incorporó en cuanto iniciamos la discusión de este punto. El punto siguiente, punto número cuatro, puntos varios. No hay puntos varios. Punto número cinco, clausura. Bueno, pues siendo la una con veintiséis minutos, se da por terminada la sesión número cincuenta y cinco, siendo miércoles veintisiete de mayo, y se clausura la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias.